Todos vimos lo que le hizo ese joven. Él es mi novio. Pues sí, mi niña, pero no porque sea tu novio puedes permitirle esto. No puedes permitirle que te maltrate. Él no lo hizo con intención, lo que pasa es que discutimos por una cosa, entonces él me jaló y fue una tontería. Él no lo hizo para lastimarme. Emanuel, sigo sin creer que seamos novios. No sé, te veo y siento que estamos en un sueño. Bueno, ya, ¿no? Ya deja de decir babosas, porque con tanta melcocha que dices tú me vas a ver amalteada. Una rosa para la señorita Juan. Ay, sí, 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 Emanuel, cómprame una, es tan hermosa. Ay, a ver, no te callas tú. Te acabo de decir, no te voy a comprar nada, ¿ok? Si te compro algo va a ser un bozal, a ver si sí ya te dejas de rebuznar. Oiga, joven, ¿por qué le hablas así a la señorita? Ella sabe que tiene una rosa. A ver, a ver, a ver, tú no te metas, vieja proletaria, ¿sale? Está bien, señora, no pasa nada, todo está perfecto. Uy, no me cae que me voy a quejar con el dueño del antro. Déjame entrar cualquier naquito a vender cosas aquí. Mira, ya, ya, vamos a bailar, vamos a bailar. Pues para hacer mi primera noche vendiendo rosas en este lugar me fue bastante bien. Qué bueno, Irene, así no te vas a desanimar, porque este trabajo es muy duro, pero nos puede ir bien si le chambeamos. Oye, Willy, ¿qué es cierto de que le ponen algo a los hielos para que los chavos beban y beban más? Yo también he escuchado lo mismo en muchísimos lados. No sé si sea verdad o un mito, pero lo que sí es cierto es que en este lugar nunca se ha hecho, ¿eh? Pero podría, digo, ¿no? Pues sí, me imagino. No sé cómo lo hagan, pero supongo que le han de echar algún químico al agua con que hacen el hielo. Y luego lo congelan para servirlos en las hieleras que les llevan a sus mesas. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada, simplemente era una duda que tenía. Y como todos tenemos hijas. Neto, ¿tienes una hija? Sí, Willy. Tengo una chamaquita de 17 años. Pues no lo sé tan grande como para tener una hija de esa edad. Pues qué bueno que se nota porque así me gasto en cremas. Bueno, luego nos vemos. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Buenas noches. Mamá, ¿dónde estabas? Sabina, hija, no creí que estuvieras despierto esperándome. Ay, perdóname que vuelva tan tarde, pero estaba en un antro. Ay, ¿te fuiste de reventón? No, pero no te comenté nada porque, pues, empecé a trabajar en un antro. Ay, pues qué extraño. Si tú tienes tu trabajo y te va muy bien. Sí, claro, hija, pero pues los fines de semana los tengo desocupados. Y el dinero nunca está de más. Ay, no sabes lo preocupada que estaba por ti. Ahora entiendo cómo te sentías cuando yo andaba en la calle de noche. Anda, vete a descansar que yo tengo cosas que hacer en la cocina. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a prepararme algo de cenar. No me quiero dormir con el estómago vacío. Que descanses, ma. Buenas noches, mi vida. Descansa. Por favor. No sé cómo lo hagan, pero supongo que le han de echar algún químico al agua con que hacen el hielo y luego lo congelan para servirlos en las hieleras que le llevan a sus mesas. Gracias. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal salió? ¿Por qué pusiste cara de pato en la foto? Porque así se usa. Claro, claro, sí, así se usa. Así se usa si estás tarada. Y digo, no voy a guardar una foto con una niña que parece una tarada, por más que seas mi novia. Tómame otra fotito, ¿no, porfa? No, pero yo quiero salir contigo. A ver, a ver, a ver, tú haz tu lado, haz tu lado. Por favor, déjame salir contigo, te lo juro que ya no voy a hacer caras ni nada de eso. ¡Que ya te quites! ¡Ay! No puede ser, ¿viste? ¿Viste lo que provocaste? ¿Eh? Estás toda mojada ahora. Vete a cambiar, vete a secar, órale. ¡Órale, mamita, muévete, muévete! Foto, foto, mamito, porfa. Gracias. Señorita, permítame ayudarla. No, 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 estoy bien. ¿Cómo va a estar bien? Todos vimos lo que le hizo ese joven. Él es mi novio. Pues sí, mi niña, pero no porque sea tu novio puedes permitirle esto. No puedes permitirle que te maltrate. Él no lo hizo con intención, lo que pasa es que discutimos por una cosa, entonces él me jaló y fue una tontería. Él no lo hizo para lastimarme. Así se empieza, con marcas en los dedos en un brazo. No debes permitirlo, no lo hagas. No seas tú misma la que le esté dando el golpe más fuerte a tu dignidad, permitiendo que te falten al respeto. No, 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 de ninguna manera. Lo que quiero es que estés bien, que te des tu lugar. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias. ¿Es en serio? Horas en el baño y regresaste peor que como te fuiste. Bien. No me siento bien, Emanuel. ¿Sabes qué? Yo no me veo nada bien, ¿eh? Tampoco. Así con una noviecita con cara de mapache. Digo, porque seguro estás haciendo tu drama ahí en el baño, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tienen razón cuando dicen que debo darme mi lugar. Y si tú me sigues tratando así, lo único que voy a hacer es irme. Ay, lo único. Pues órale, órale, órale. Llégale ya, pero lárgate. Llégale. Pues sí, sí me voy. Pero desde este momento no voy a ser el objeto de tu patanería, ¿entendiste? Pues, ¿sabes qué? Agradecida, ¿eh? Agradecida deberías de estar, de que fueras objeto de algo, por lo menos. ¿Y usted qué hace por acá? ¿Dónde está mi mesero, eh? Vine a traerle más hielos. Su mesero me pidió de favor que se los trajera a la mesera. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Porque ahora sí, vaya que necesito alcohol, ¿por qué? ¿Quién entiende a las mujeres, Hermia? Tienes razón, a veces las mujeres somos difíciles. Oye, yo te conozco, ¿eh? Claro que me conoces. Soy la mujer que vende las rosas aquí y esta es mi segunda semana trabajando. Bueno, pues mira. Siempre que me atiendas así, trayéndome hielito y todas las cosas, te vas a llevar una buena propinota, ¿eh? Ay, muchas gracias, joven. Me hizo la noche. Es increíble que un joven como usted se haya quedado solo. Eso ahorita lo arreglamos. Ahorita me ligo a otra, que mujeres aquí sobran. Ni crea que mi novia se va a salir con la suya. Bueno, pues que tenga buena noche y disfrute su trago. Con permiso. Aguántame, Irene. Déjame, te ayudo. Ay, gracias, Willy. Vamos a sacarlo. Oye, ¿y qué le pasó a este compa, eh? Ay, se quedó dormido, pero yo lo conozco, no te preocupes. ¿Sí? Yo sé dónde vive y lo voy a llevar en un taxi a su casa. Ya después que él mande por su auto cuando despierte. Órale. No, no te preocupes, yo ya me lo llevo. ¿Segura? Sí, 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 muchas gracias. Va, va, con cuidado, ¿eh? Adiós. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Tú eres la que vende el arroz? Sí, soy la vendedora de rosas. Pero además, ¿no me reconoces? Ya nos habíamos visto en ocasiones anteriores. Pero ¿por qué me tienes encerrado? ¿Esto es un secuestro o qué? Digamos que sí. A lo mejor si te enseño una fotografía, tu memoria se refresca. No, no sé quién es. ¿Seguro que no la reconoces? No, se lo juro. A lo mejor así. ¿Sí sabes quién es? Así Lucía, antes de que la golpearas. Se lo juro que no, se lo juro que no, se lo juro que yo no sé quién es, no prometo. Sí, sí sabes. Como también sabes que la policía te está buscando. Pero como ellos nunca cumplen con sus obligaciones, una tiene que terminar haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que pretende? Por favor, déjeme ir. Que pagues por cada golpe que le diste a mi hija. Cada golpe, ¿entiendes? ¿Qué es lo que нет? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Gracias!